Tú eres el diablo, organizando guerras, mandando día a día mierda sobre la tierra. Tú eres el diablo, tú eres el diablo, tú eres el diablo, tú eres el diablo. Tú eres el diablo, organizando guerras, mandando día a día, mierda sobre la tierra Tú eres el diablo, tú eres el diablo Tú eres el deablo Tú eres el diablo, organizando guerras, mandando día a día mierda sobre la tierra Tú eres el diablo, organizando guerras, mandando día a día mierda sobre la tierra Tú eres el diablo, organizando guerras, mandando día a día mierda sobre la tierra Tú eres el diablo, tú eres el diablo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.